El día de hoy Valledupar estuvo una relativa calma gracias al accionar coordinado de la policía, el ejército y por supuesto la alcaldía municipal en cabeza del alcalde Augusto Daniel Ramírez Huía. Todas las estrategias enmarcadas para que el día de hoy fuera un día seguro dieron resultado. Hubo algún tipo de situaciones que fueron controladas por la policía nacional de manera inmediata. Invitamos a todos a que trabajemos en el noveno eje de gobierno del alcalde Augusto Daniel Ramírez Huía, cultura ciudadana. Los decimos, los invitamos, por favor entiendan las normas, los decretos, las leyes son para cumplirlas. Los invitamos a que las cumplan porque después serán objeto de sanciones como hoy han sido objeto de sanciones las personas que incumplieron las normas establecidas para el día de hoy, día sin moto.